¿Cómo están? Bienvenidos a Democracia en CNN Chile. Los últimos meses en el programa hemos tenido una serie de conversaciones para reflexionar sobre nuestra convivencia. Iniciando un nuevo año, queremos compartir con ustedes una selección de notas y entrevistas a pensadores internacionales cuyas ideas plenamente vigentes pueden iluminar el año que comienza. Empezamos. Escuchar, comprender y discutir son algunas claves para lograr una democracia deliberativa. Una herramienta que permite alejarnos de los extremos y llegar a consensos para lograr acuerdos. De esta manera se puede seguir fortaleciendo la democracia en un contexto en donde pareciera ser que las posiciones se alejan entre quienes participan y toman decisiones. ¿Cómo se puede lograr? James Fishkin nos explicó en una interesante conversación que tuvimos con él y que revisamos a continuación. Es momento de nuestra entrevista internacional. Conversaremos con un destacado politólogo, doctor en ciencia política y en filosofía, director del Centro para la Democracia Deliberativa de la Universidad de Stanford. El profesor James Fishkin está en contacto con nosotros. Gracias, James, por tu tiempo con CNN Chile. ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. El mundo está hecho un desastre, pero estoy bastante bien. El optimismo siempre es muy importante. ¿Puedes explicarnos brevemente, por favor, qué es la democracia deliberativa y por qué crees que tiene más legitimidad que otros procesos de toma de decisiones? Bueno, la democracia, creo que estamos todos de acuerdo en que debería establecer alguna conexión entre la voluntad del pueblo y lo que realmente se hace. Pero todo el mundo intenta manipular la voluntad del pueblo, hacer propaganda, difundir información falsa, argumentos unilaterales, difundir propaganda a través de las redes sociales. La gente escucha su versión del argumento, pero está en donde no escucha la otra. Así que no reflexionan realmente sobre la cuestión. En muchos temas, algunas personas están desconectadas. Y en otros temas, están muy enfadados y enojados. Y las redes sociales tienen incentivos para hacer que la gente las use más tiempo y siga enojándose. Y así, nuestra esfera pública, donde pensamos juntos sobre los temas, se ha roto. Así que la democracia deliberativa es una idea muy simple. ¿Qué pensaría la gente si reflexionara sobre los temas en buenas condiciones? Si pudiera hablar entre sí, si pudiera obtener respuesta a sus preguntas de una manera basada en pruebas y con la mejor información disponible. Así que tenemos un método para la democracia deliberativa. Yo lo llamo sondeo deliberativo. Lo hemos aplicado en Chile, lo hemos aplicado en toda América Latina, lo hemos hecho en toda Asia, Europa y África. Y funciona en todas partes. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo? ¿Cómo funciona? Obtenemos una muestra representativa de la gente. El mejor trabajo de encuesta que podemos hacer es donde involucramos a la gente. Los reunimos cara a cara o en línea. Estoy hablando de 400, 500, 600 personas. Las reunimos para deliberar en pequeños grupos debates moderados. Tenemos moderadores humanos a los que hemos formado. También tenemos una plataforma en línea que se encarga de la moderación. Pero, en cualquier caso, tenemos debates moderados con otras personas diversas. Porque, si tienes una muestra nacional y la asignas aleatoriamente a grupos pequeños de 10 personas, los grupos pequeños son diversos y son lo suficientemente pequeños como para que la gente realmente pueda discutir. E incluso, si están molestos o están enfadados unos con los otros, después de un tiempo, aprenden a escucharse unos a otros. Nosotros plantean preguntas a los expertos y tenemos paneles de expertos que responden desde distintos puntos de vista. Tenemos material informativo que presenta los pros y los contras de distintos argumentos. Así que, cuando participas en ello, en realidad es muy sencillo. Escuchas a los demás, lees los materiales. O tenemos una versión en video de los materiales informativos para aquellos a los que les resulte más fácil. Y deliberan básicamente durante uno o dos días en pequeños grupos y en sesiones plenarias. Y luego responden al mismo cuestionario que cuando nos pusimos en contacto con ellos por primera vez. Y descubrimos cambios de opinión muy drásticos cuando la gente piensa de verdad. Por eso escribí un libro titulado, La democracia cuando las personas están pensando. Porque no queremos democracia cuando la gente piensa en vez de cuando no piensa. Y resulta que, en todo el mundo, se puede liberar independientemente de su educación, de su clase social, de su punto de vista político, una vez que empiezan a escucharse unos a otros. Y salen con mayor respeto mutuo, más interés en la democracia, más interés en participar. Y llegan a juicios informados sobre lo que realmente hay que hacer. Y el hecho de que cambien de opinión, a veces en 30 o 40 puntos porcentuales, demuestra que solo escuchaban una parte del argumento y no la otra. Y muy a menudo, las cuestiones complicadas y difíciles de la política pública tienen dos caras. Y esos son los pros, los contras, las compensaciones en las que realmente necesitamos un juicio para que la gente pueda resolver nuestros problemas colectivos. Tristemente, pareciera que no todos están escuchándose entre sí actualmente. Las posiciones extremas han sido legitimadas por los partidos políticos en todas partes. Hay polarización. ¿Qué ves detrás de este fenómeno? Bueno, el mero hecho de presentar información no es suficiente. Porque si la gente ve información con la que no está de acuerdo, a menudo el tiro les sale por la culata y se enfada. Pero si se consigue poner a la gente en una situación en la que discuta la información y la comparen con otra información y escuchen diferentes perspectivas al respecto, entonces la opinión cambia. A menudo se despolariza. La gente sale estando más de acuerdo entre sí que cuando entró. Y ese es un proceso muy útil para enfriar y despolarizar grandes divisiones, de modo en que podamos conseguir algo. ¿En qué sentido la discusión razonable que describes puede mejorar la democracia? Bueno, en primer lugar, en cuestiones concretas, puede ser un aporte a la formulación de políticas públicas. Así, dos países de Asia acaban de hacerlo a nivel nacional. Mongolia, por segunda vez para cambiar su constitución. Corea del Sur, con un proyecto patrocinado por su Asamblea Nacional para cambiar el sistema electoral. Y estos también fueron transmitidos por la televisión nacional, o al menos el de Corea del Sur lo fue. Y ahora el poder legislativo está trabajando en un cambio de ley. Pero lo hemos hecho en todo el mundo sobre distintos temas en lo que las deliberaciones de la gente representativa e informada pueden convertirse en un aporte a la forma de hacer política. En Chile hicimos un proyecto maravilloso sobre pensiones y salud, pero había tantas cosas en marcha que, bueno, creo que el Congreso no se hizo cargo de los resultados, pero fue un ejemplo. Y CNN justamente emitió mucho sobre ello, así como los diarios. Así que ese fue solo un piloto o un ejemplo con Tribune, la fundación que lo patrocinó. Pero me parece que si el gobierno está dispuesto a escuchar, demuestra no solo lo que la gente realmente querría, sino por qué lo querría. Así que a menudo hemos realizado proyectos en los que el gobierno estaba a punto de hacer algo en ese país. Pero la gente realmente no lo quería. Por ejemplo, en Japón estaban a punto de convertir el sistema de pensiones en cuentas privadas, algo que sé que tienen en Chile. Pero en Japón, que está envejeciendo tanto, la gente simplemente no quería poner sus inversiones en su sistema de pensiones. Y el apoyo, cuando deliberaron sobre ello, bajó del 70% al 30% más o menos. Así que el gobierno aprendió a no seguir adelante con eso. O las opciones energéticas, porque la gente era demasiado reacia al riesgo en Japón. En opciones energéticas, hicimos una serie que llevó a Texas a invertir enormemente en energía eólica. Y pasaron del último al primer lugar entre los estados americanos en la cantidad de energía eólica que tenían para producir su electricidad. Porque la gente estaba incluso dispuesta a pagar un poco más en las facturas de electricidad con el fin de proporcionar energía eólica en lugar de usar combustibles fósiles. Son solo ejemplos sencillos. Pero creo que deberíamos extender la deliberación, este proceso deliberativo. Así que estamos experimentando en las escuelas y con grupos psíquicos. Creemos que en cuanto más delibera la gente, más se respeta, más se reflexiona sobre los problemas y se convierte en un ciudadano mejor informado. Y eso es lo que necesitamos para que la democracia funcione. Entonces, si dices que las personas son lo suficientemente inteligentes para tomar sus propias decisiones, ¿cuál es el rol de los representantes, de los representantes tradicionales? Bueno, creo que los representantes también deben tomar decisiones informadas, pero también vale la pena que escuchen a la gente. Ahora mismo, escuchan a la gente, pero sobre todo a la gente que se siente lo suficientemente fuerte como para ponerse en contacto con ellos o acudir a sus reuniones. Pero, ¿qué pasa con los demás? Además, también deberían escuchar a muestras representativas de la población. Mucha gente no sigue los asuntos políticos con detalle. Y las encuestas no los representan, las encuestas ordinarias, porque a la gente nunca le gusta decir que no sabe. Por ejemplo, un viejo amigo mío hizo encuestas sobre la Ley de Asuntos Públicos de 1975 en Estados Unidos, sobre si la gente la apoyaba o simplemente se oponía a ella. Pero era ficticia. No hubo ninguna Ley de Asuntos Públicos de 1975. Pero la mayoría de la gente opinaba sobre ella porque no querían admitir que no lo sabían. Así que muchas de las opiniones que se obtienen en las encuestas son como la Ley de Asuntos Públicos de 1975. Opiniones fantasmas u opiniones en las que la gente solo tiene una pequeña idea, una impresión de la televisión o de las redes sociales, pero no han pensado realmente en ello. Por eso, cuando realmente piensan en ello, a veces las opiniones son diferentes. Entonces, ¿quieres dirigir el gobierno basándote en las opiniones fantasmas de la mayoría de la gente y en las opiniones intensas de los pocos que están realmente comprometidos? ¿Por qué no representar a todos? Por eso creo que los representantes deben reflexionar sobre las cuestiones de fondo, pero también deben escuchar a la gente a la que se supone que representan. Pero si solo escuchan a los que acuden a las reuniones o les envían correos electrónicos, no están escuchando a todo el mundo. Y todo el mundo suele verse afectado por estas cuestiones. ¿Crees que los cambios constitucionales pueden mejorar la calidad de los procesos deliberativos en las democracias? Bueno, creo que los procesos de deliberación deberían participar en el asesoramiento sobre el cambio constitucional. Sé que Mongolia parece un lugar extraño, pero tienen una ley que exige una encuesta deliberativa antes de poder cambiar la Constitución. Y ahora acaban de aprobar otra enmienda para cambiar el tamaño de la legislación basándose en un sondeo deliberativo. E hicieron una primera en la que introdujeron otros cambios. Así que creo que eso forma parte del proceso y creo que habría sido bueno. Bueno, yo recomendaría a cualquier país que escuchara al pueblo antes de cambiar la Constitución. Porque es un método muy práctico que hemos desarrollado y que representa a todo el mundo en condiciones en las que pueden pensar. De lo contrario, los representantes solo se dejan llevar por los intereses organizados y los partidos políticos. Y sé, sé que también intentan tomar una decisión sobre el fondo, pero tienen muchas presiones. De este modo, hay otra presión, que son las conclusiones reflexivas del pueblo sobre el tema. Y el pueblo puede tratar casi cualquier asunto si hay opciones cargadas de valores en juego sobre lo que debe hacerse. Y pueden entender cuestiones complicadas, pero hay que preparar el orden del día para que tengan todo lo que quede lo más claro posible y tengan la oportunidad de obtener respuesta a sus preguntas. Profesor James Fishkin, muchas gracias por tu tiempo y esta interesante conversación. Muchas gracias a ti. Es un placer. Adiós. Nos vamos a la pausa y ya seguimos con más Democracia en CNN Chile. De regreso en este capítulo especial de Democracia en que seleccionamos lo mejor de nuestros contenidos emitidos en los últimos meses. En el último tiempo, vivimos varios procesos electorales y todo esto en pocos meses. Sabemos que hay una gran desconexión entre la clase política, las instituciones y la ciudadanía. Y quisimos preguntarnos en medio de esto, cuánto afecta esta situación al bienestar de las personas. Cómo impacta el hastío social a la democracia. Lo vemos en la nota de Miranda Aspe. ¿Qué se tiene en la mente si te digo el concepto hastío social? Desigualdad, principalmente. Peleas, un malestar, digamos, que tiene que ver con la conducción del país. Las manifestaciones, todas las movilizaciones y expresiones de acción colectiva. El 17 de diciembre de 2023 se sumó una instancia más a las ocho anteriores en que los chilenos hemos tenido que ir a las urnas desde hace tres años. Conflictos políticos y descontento generalizado son además elementos que afectan el cómo interactuamos no solo con las instituciones, sino que entre nosotros. Un componente del hastío social es el cansancio o aburrimiento. Una situación que provoca desinterés y por ende inmovilismo. Sin embargo, no es su único aspecto. Muchas veces se ocupa también, y ahí yo creo que es importante hacer la distinción, el hastío también como una sensación de saturación que puede ir acompañada de rabia, de profunda molestia, de descontento. Y ese hastío, a diferencia del otro hastío que está relacionado con el agotamiento, puede llegar a ser movilizador. En un caso uno se resigna de alguna manera y en otro caso uno dice, ya, esto ya no puede seguir siendo así, tenemos que hacer algo. El hastío lo contienen ciertas actividades, digamos, de tener espacios de recreación de alguna manera. Tener espacios, al final uno podría pensar que va más allá de estar resolviendo la vida cotidiana y las complicaciones de la vida cotidiana, que es yo creo que lo que es muy fuerte dentro de la sociedad chilena. Un síntoma de una sociedad cansada que no impacta de la misma forma a todos. Los factores socioeconómicos y de acceso son fundamentales en cómo afectará el bienestar de cada uno. Porque además uno podría pensar rápidamente que este hastío no se distribuye de manera homogénea dentro de la sociedad. Evidentemente hay grupos mucho más afectados que otros por ciertas situaciones de cansancio, de fatiga, de esto como más, de mayor indiferencia respecto de lo que está ocurriendo. Se deja de lado todo lo que es el bienestar, la salud, la familia, y es algo que no se puede vivir porque por lo menos a mí me ha pasado que mis papás trabajaban siempre, te terminan cuidando a tus abuelos. Este cansancio de sentir que haces tantas cosas y como que no conlleva nada debe ser muy frustrante. Es frustrante, entonces, aunque uno vote por representantes, no siempre representan los intereses de la comunidad. Todo esto provoca como frustración, descontento y como quita la esperanza de quizás hacer un proceso más como representativo realmente. Pese a que durante los últimos años ha demostrado un creciente interés en la participación y acción colectiva a través de organizaciones sociales, es una tendencia mundial la baja de la participación electoral en los últimos 25 años. Nulo, marcó las dos opciones. Voto en blanco. Este malestar, que no tiene un único origen, podría entenderse desde esta falta de participación. Y de alguna manera esa reapropiación del proceso va dejando a la ciudadanía afuera. La gente ya no está convocada, digámoslo así, a participar de manera activa, sino que vuelve, digámoslo así, o la vuelven a poner en un lugar de espectador donde mira lo que va sucediendo y básicamente su principal o su única participación es a través del voto. Creo que las personas en el fondo tienen una concepción de la política y de la participación política que está asociada a simplemente votar. Es justamente en poder involucrar más a la ciudadanía en la toma de decisiones en donde habría una posibilidad de canalizar ese malestar. Yo creo que deben haber más instancias donde se considere la opinión de los ciudadanos. Más instancias democráticas, instancias por ejemplo en las comunidades regionales. En la medida que las instituciones políticas favorezcan una participación activa de la ciudadanía, que va a llamar ya de el voto. Y eso sería lo ideal, y eso es lo que se llaman las democracias participativas. Lo que siempre es deseable es como un acceso mucho más igualitario, digamos, a los recursos que distribuye una sociedad. Y con esto me refiero obviamente a la salud, a la educación, a esos servicios y bienes que parecen ser básicos. Parte del tema consiste en que la gente tenga una mejor calidad de vida, en términos muy concretos. La política tiene ese carácter de diálogo, de lo discursivo, del encuentro o del desencuentro, ¿cierto? Pero implica tener ciertos recursos disponibles para eso. Entonces yo creo que lo que es necesario es que se generen las condiciones para que estén esos recursos. Condiciones para que mejore el bienestar social, aumente la calidad de vida y el tiempo que invierten las personas en sus necesidades. Una fórmula que podría contribuir a disminuir el hastío, donde no solo las instituciones se hagan cargo, sino que cada ciudadano encuentre y tenga el espacio para participar. No hay duda de que Internet es una herramienta en las discusiones políticas. Si bien ha sido importante para relevar, fortalecer y ser un punto de encuentro, para por ejemplo generar movimientos sociales, también tiene elementos que ponen en riesgo nuestra democracia. Precisamente los riesgos y aportes de la era digital para nuestra convivencia lo vemos en el informe de Javier Albornoz e Ignacia Sánchez. Escuchar este sonido en la década de los 90 era una señal que indicaba la apertura a una ventana insospechada en esos momentos. Era la incipiente conexión a Internet en los hogares. Fue en 1991 cuando apareció el primer sitio web disponible para todos a través de la World Wide Web o www. Dando paso a una oportunidad que parecía única, la de democratizar la información a través del Internet. Son varias las imágenes asociadas a la promesa de Internet, desde la supercarretera de la información hacia esta democracia en la que todos íbamos a poder ser dueños de nuestros propios medios de comunicación. Era la idea de la descentralización de la información, ¿no es cierto? Era la promesa inicial de alguno, ¿no es cierto? No necesariamente no era algo tan al unísono, pero efectivamente esta idea de democratizar, de que más gente tuviese acceso a diferente información. Al cabo de pocos años, esta promesa de masificar información tuvo una primera muestra. Comenzaba enero de 1994 y en Chiapas, México, ocurrió un levantamiento armado. Un grupo de indígenas unía al ejército zapatista de liberación nacional y se levantó contra el gobierno mexicano. El objetivo era generar una democracia participativa, donde cada pueblo eligiera a sus representantes. Así como avanzaban de manera armada con sus ideas, también lo hacían a través de la web. Que el año 94 en adelante demuestra el poder de Internet, básicamente, para dar a conocer sus petitorios a nivel mundial. Sin Internet no hubiera sido posible hacerlo. Sin embargo, y a medida que se masificaba el uso del Internet, la promesa inicial fue mutando. Que naturalmente se tendió a monopolizar ciertas formas de comunicación. Si nosotros hoy día vemos las plataformas, las plataformas de comunicación se reducen a un par. Son menos de 10 las que tal vez controlan el mundo. Y las plataformas son herramientas no neutrales. Porque quien la controla tiene una intencionalidad distinta a la intencionalidad que puedan tener las personas. Por tanto, esa promesa inicial, que era que todo el mundo tuviese acceso al conocimiento, y de alguna forma está limitado. Las nuevas plataformas pasan por cuatro etapas. Optimismo y entusiasmo. Realismo. Pesimismo absoluto. Y finalmente, un reconocimiento que son solo herramientas. Si bien muchos hoy plantean una idea pesimista del Internet y las redes sociales, para Sebastián Valenzuela siguen siendo una herramienta importante en la comunicación de los movimientos sociales. Sería un reduccionismo pensar que son necesariamente dañinas para la democracia porque hay problemas asociados a su uso, como la desinformación, como la polarización, los discursos de otro. Porque así como está eso, también están las otras cosas que antes habíamos descubierto y que siguen ocurriendo. Hoy no se puede conseguir un movimiento estudiantil, o un movimiento social en realidad, o la preocupación por ciertas causas como el medio ambiente, el cambio climático, sin las redes sociales. Precisamente ese es el aporte que pareciera más se valora del uso de Internet. Reunir la energía de los jóvenes chilenos y transformarla en una Genkidama. La difusión por redes sociales fue clave para que se lograra este Genkidama por la educación en 2011. Una más de las diferentes actividades que realizó el movimiento estudiantil durante este año de movilización, donde una vez más las redes sociales fueron claves. Que tomando un elemento de una animación japonesa como Dragon Ball, se convocan miles de personas, no solo en Santiago, sino que en otras regiones, para personas que no tenían una militancia política, para hacer algo en conjunto. Para los especialistas, lo ocurrido con el movimiento estudiantil y el Internet es un importante y gran ejemplo de su uso positivo. La tecnología en ese caso, las plataformas sociales, no es que causó el movimiento, sino que lo amplificó y lo permitió que se reforzara. El problema es cuando tú quieres hacer algo más allá. Las redes sociales o Internet permiten debatir, construir, por ejemplo, generar una propuesta en una especie de Wikipedia, pero una propuesta gubernamental, hacer un petitorio, o de alguna manera eso no funciona. Esa potencialidad democrática, dialogante, de debate, es lo que a través de Internet no se puede lograr. Esa es una de las debilidades que tiene el Internet a la hora de fortalecer las conversaciones de la ciudadanía. Pero no es lo único. Actualmente hay personas en todo el mundo, en todas las sociedades que están siendo apartadas por la desinformación. En mi país, Estados Unidos, la información errónea es ahora la principal causa de muerte. La desinformación, los discursos de odio, la polarización o el acoso, hoy son algunas de las sombras de Internet. Las redes sociales e Internet son parte de nuestro entorno. Y ese entorno a veces está contaminado, otras veces está más limpio, pero no podemos deshacernos de ese entorno. La gran pregunta, si es que tratamos de hacer un análisis, es si es que existe algún delito hoy día en la vida real que yo no podría más o menos replicarlo en la vida digital. Y la respuesta parece ser que mientras más va avanzando la tecnología, más puedo replicar crímenes que yo comete en el mundo físico o en el mundo análogo a que yo pueda mantener e incrementar su efecto en el mundo digital. La polarización que se produce se ve incrementada por el manejo de los algoritmos de las plataformas digitales, dejando a los usuarios a merced de las burbujas informativas. La potencialidad del algoritmo en sí mismo estructuralmente es la que se le quiera poner. ¿Cuál es el problema de eso? Que va limitando el acceso a la información. La preocupación por la construcción del algoritmo se ve incrementada luego de conocerse lo ocurrido con Cambridge Analytica en la campaña electoral de Donald Trump para las elecciones de 2016. Siguiendo la actividad que tenían las personas en Facebook, crearon un algoritmo capaz de generar perfiles específicos de personalidad. Con eso fueron segmentando la información que entregaban a cada usuario para interferir en su manera de pensar y, por ende, en su voto. A ello se sumó el desarrollo de noticias falsas, de acuerdo a lo que cada usuario podría estar esperando leer. Fenómenos como Cambridge Analytica queda en evidencia algo que no nos habíamos puesto mucha atención, que es que el contenido hipersegmentado es un tipo de contenido que hay que estudiarlo mucho más de lo que se estudia hasta ahora. Con las luces y sombras de la era digital, la pregunta que surge, ¿el Internet permite fortalecer la democracia? Si uno pudiera desarrollar de alguna u otra forma mecanismos en los cuales las plataformas pudieran disminuir la circulación de contenido tóxico, sin duda que eso fortalecería la posibilidad de poder conseguir consensos de modo de poder conseguir las cosas que todos queremos. Tiene la potencialidad de mejorar la democracia. Me cuesta ver que hoy día lo está consiguiendo. Mi veredicto sería que no enriquece particularmente la democracia, sino que básicamente es una especie de simulacro de participación, como dirían algunos teóricos latinoamericanos, respecto a lo que ocurre ahí. En medio de la avalancha tecnológica, con la inteligencia artificial en el horizonte, las miradas sobre Internet y la democracia son dispares, mientras las y los ciudadanos debemos hacer el ejercicio de entender cuál es la real intención tras ese contenido que a diario y cada minuto recibimos por nuestro celular. Hacemos una pausa y ya seguimos con más democracia acá en CNN Chile. Hay consenso en que la paridad es un imperativo. Sin embargo, en la práctica las diferencias de género siguen presentes. Es más, la pandemia hizo que muchas se profundizaran. En ese sentido, Irune Aguirre Zaval, quien es directora del Programa Iberoamericano de Derechos Humanos, Democracia e Igualdad de la Organización de Estados Iberoamericanos, nos plantea algunas claves para lograrlo, desde la necesidad de cuotas en el ámbito político, pero también la clave de la educación como elemento que permita estas transformaciones. La desigualdad en el espacio público y el desafío en el espacio privado son los temas que abordamos en una entrevista que tuvimos con ella y que revisamos a continuación en Democracia. Es momento de nuestra entrevista internacional en Democracia en CNN Chile. Irune Aguirre Zaval es doctora en filosofía especializada en género y relaciones internacionales, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, directora del Programa Iberoamericano de Derechos Humanos, Democracia e Igualdad de la Organización de Estados Iberoamericanos y además fue la impulsora del Foro Iberoamericano Democracia Paritaria en el Proceso Constitucional Chileno. Irune, un gusto saludarte. Muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, mucho gusto de conversar contigo, Carolina, y muchísimas gracias por invitarme. Es un honor, de verdad, estar en un programa sobre democracia conducido por una mujer, porque la democracia es cosa de hombres y mujeres. Muchas gracias a ti y a todos vosotros. Excelente. Partamos entonces precisamente por eso. ¿Qué se entiende, Irune, por democracia paritaria y por qué es importante para ser efectiva la ciudadanía de las mujeres? Bueno, yo creo que no podemos hablar de democracia si no hablamos de una democracia paritaria, de una democracia en la cual hombres y mujeres participemos de manera igualitaria. Podemos decir democracia feminista, democracia igualitaria, democracia paritaria. El concepto, bueno, tiene un momento que se alude normalmente a 1992, un momento en el que las europeas se juntan y deciden, basta ya, queremos participar en política, pero en ese momento se estaban refiriendo a participar en política en paridad. La democracia paritaria es un paso más allá y es lo que hemos querido llevar al proceso constitucional de Chile, con un grupo experto, para realmente hablar de una democracia por, con, para y con hombres y mujeres. Es decir, una democracia igualitaria donde está no solo el principio de libertad, para desarrollar el proceso de vida que cada uno y cada una quiera, el poder-poder, también el principio de igualdad real y efectiva, pero también el principio de paridad en todas las dimensiones de la vida, en todas. ¿Qué es la igualdad sustantiva y cómo podemos pasar de este ideal al que aspiramos en las sociedades, especialmente las mujeres, a una cuestión concreta y práctica? ¿Por qué es complejo y profundo el cambio cultural? Claro, claro. En realidad hay un consenso sobre la igualdad, aparente consenso, aparente consenso por lo menos en estas sociedades como tú misma en otros programas has descrito, en estas sociedades, digamos, donde hay democracia, ¿no?, occidentales o democracia. Hay un consenso sobre el principio de igualdad entre hombres y mujeres, un principio que ha sido incluso reconocido en los marcos jurídicos de nuestras constituciones, en las declaraciones, en convenios internacionales, pero no hay en la praxis, en la cotidianidad de la vida de las mujeres, una situación igualitaria entre hombres y mujeres, desde niños, desde chiquitos. Y esto es lo que tenemos que cambiar. Ese principio de igualdad sustantiva hace referencia no a la igualdad formal, sino a la igualdad real y efectiva que hace posible que cada gesto, cada acto, en todas las dimensiones de nuestra vida, no solo en la pública, en la privada, en todas, podamos realmente tener esas tres R's de las que nos habla la teórica Nancy Fraser, que es fantástica realmente. La representación paritaria, la redistribución de recursos y oportunidades con condiciones iguales para hombres y mujeres y el reconocimiento cultural. ¿Qué es lo que sucede, Carolina? Que esto no es igualitario todavía, aunque esté reconocido en las leyes, aunque lo reconozcan nuestras constituciones, aunque lo reconozcan incluso los estatutos de muchos partidos políticos. No hay una igualdad real y efectiva en la cotidianidad. Tenemos que hacer justo lo último que mencionaste. Tenemos que llevar todo esto al ámbito cultural, al del reconocimiento cultural. Esa subjetividad de lo que significa ser mujer no está en la cotidianidad. Nos ocupamos de una parte de cosas que son eso que algunas llaman la riqueza invisible, que es eso que no se ve, que es todo lo que es el cuidado, las tareas de cuidar, que ha sido invisible para el mercado y para la economía. Todo eso necesitamos compartirlo, porque la igualdad en el ámbito de lo público que estamos logrando, entrando con la feminización del mercado laboral, donde estamos las mujeres cada vez más, con algunas brechas importantes de las que podemos hablar, y que la COVID ha dejado el manifiesto también que las mujeres pierden puestos laborales y no quieren volver, la entrada de las mujeres en el poder político, que cada vez es mayor gracias a las cuotas y leyes de paridad, pero donde no hay una corresponsabilidad es en el ámbito privado, en todas estas tareas. Y esa igualdad en el ámbito público, sin la igualdad en el ámbito privado, limita la primera. Entonces, no tenemos esa igualdad sustantiva a la que aspiramos y que ya está en la convención de la CEDAW, en la convención de 1979, para eliminar la discriminación hacia las mujeres. ¿Tú crees que el proceso constitucional cualquiera que se emprenda en cualquier democracia del mundo es una buena instancia para introducir conceptos que pueden generar un cambio cultural, introducir el tema de la paridad? Creo que la respuesta es, es el momento, es el pacto constitucional, ese contrato social que recogemos en este gran acta que es la constitución de nuestros países, es donde tenemos que recoger esos ideales que son hoy en día, como he dicho al principio, ese consenso aparente sobre la igualdad. Recojámoslo, pero no solamente mediante un reconocimiento de la paridad en la representación política. Irune, ¿qué le dirías a los críticos de la paridad, de las cuotas en realidad, de género en los procesos eleccionarios, que dicen que esto es antidemocrático, sobre todo la paridad de salida, es decir, corregir por género una vez ya electos los representantes y las representantes? ¿Qué argumentos harías para convencerlos de que no es antidemocrático? Bueno, el argumento más importante lo dio un hombre, John Stuart Mill, en 1869. Un liberal. Mira, hay argumentos de justicia y de legitimidad, que son los argumentos que ha utilizado el movimiento feminista. Es justo, es democrático, da legitimidad a la democracia, es suficiente. A mí no me hacen falta más argumentos. No hay democracia si no hay paridad en la representación. Si el universalismo de la representación que recae en hombres y mujeres no está representado a la paro. No somos un grupo minoritario. Ni siquiera una cuota vale ya. No hay un concepto de masa crítica ya que sustente que no haya mujeres en paridad con los hombres en todos los mecanismos, entidades de decisión política, sean parlamentos, judicatura, sea una comunidad de vecinos, me da igual. Ese es un argumento, los dos argumentos de justicia y legitimidad son fundamentales. Pero el tercero que utilizó él es el de la eficiencia. El doble de talentos con esas perspectivas que tienen mujeres y hombres, porque la humanidad está repartida en sexo masculino y femenino, son la única vía para conseguir que las decisiones sean más inteligentes. Está demostrado, y por eso desde el foro de Davos con el índice del Gender Global Gap y todos los, McKinsey y todos los organismos multilaterales defienden hoy y organismos que no son necesariamente defensores del progresismo, digamos, izquierdistas, sino realmente defensores del mercado, son los mayores defensores de que haya mujeres liderando las compañías, liderando decisiones políticas, porque es más inteligente y es mejor para el crecimiento y para la productividad de todas nuestras sociedades y de nuestras empresas. Iruna, ¿y cómo te explicas que los logros que van consiguiendo las mujeres en distintos momentos de la historia, recién tuvimos un momento feminista muy intenso, el año 2017, 18, 19, que los avances que se consigan nunca se puedan consolidar del todo o cueste mucho consolidarlos, pareciera siempre haber una fuerza reaccionaria que no quiere que esos cambios se consoliden? No sé si compartes. Comparto, comparto plenamente, Carolina. Comparto, pero, claro, podemos caer en una visión muy pesimista y yo creo que hay que contener esa visión y es difícil el equilibrio. Por un lado, si miramos a 40 años atrás o apenas 30 años atrás, por ejemplo, en política, apenas había, en 1992-95 un 7-10% de mujeres en política. Ahora, en América Latina superan el 30% de media. Estamos mejor. ¿Cuál es la resistencia? Que las mujeres entran en política y sufren acoso y violencia política. O sea, está la resistencia, ¿no? Por ejemplo, hablando del ámbito político y en todos los ámbitos podemos ver lo mismo. Hay brechas salariales aunque las mujeres ocupan el mismo cargo. Es decir, por un lado hay avances pero por otro lado hay resistencias y por lo tanto tenemos todavía que estar alertas, atentas y seguir reivindicando. Esto es lo que hace que el movimiento feminista tenga necesidad de seguir tan vivo como lo ha estado siempre en las últimas décadas. Pero yo creo que es necesario también ver el optimismo, por ejemplo, en el caso Rubiales de España que ha girado en América Latina, en todas las televisiones, en todas las conversaciones. Yo he estado recientemente en Uruguay y en Argentina este tema se habla en todos los foros. Bueno, la visión pesimista de ese caso es, fíjate qué machista todavía es la sociedad. Pero yo creo que hay que ser optimista pensando y es mi visión, la sociedad española por ejemplo ha sido la que le ha parado los pies a todo el partido político que dudó en algún momento de si esto era soportable y tolerable. Y dijeron claro, ¿ves? No lo toleraron. Claro, y la sociedad no lo toleró. Por lo tanto, claro, yo creo que hay que ser contundente. No estamos todavía en una sociedad igualitaria. Nos queda mucho para una democracia paritaria. La Constitución es un momento determinante para hablar de esto y dar pasos adelante. Pero estamos dando pasos y bueno, pues los cambios claro, siempre hay resistencias. Mira, en política por ejemplo, hay evidencias de que las resistencias vienen sobre todo de los hombres más mediocres. Porque cuando tú tienes una ley de cuota de paridad del 50%, por decir, un porcentaje o del 30, me da igual, o sea, cuando ellos dicen no, es que son mujeres cuota como les llaman en algunos países, pero si el otro 50% también son hombres cuota. O sea, ¿cuáles son los hombres que salen? Los más mediocres. Eso, hay un estudio muy bueno que lo demostraba claramente en los países nórdicos, ¿no? Los hombres con más miedo, con más temor a esa legislación obligatoria que obliga a repartir los cargos es justamente, son justamente los hombres que tienen más posibilidades de salir por menos méritos. Bueno, podemos hablar de la política, pero podemos hablar de todos los foros, ¿no? De todos los espacios. ¿Cómo crees que hay que socializar a nuestros niños y niñas en la importancia de la corresponsabilidad y la equidad de género? Mira, esta es la clave. Desde la Organización de Estados Iberoamericanos que se dedica a la educación, sobre todo, la cultura, la ciencia, la tecnología, derechos humanos, democracia, igualdad, la educación es la herramienta fundamental de transformación. La Unión Europea está en este debate también. Está en el debate de cómo podemos hacer que haya una ciudadanía cívica, democrática. La educación, la formación, la sensibilización en la cultura de la igualdad. Tenemos que entrar no solo en las aulas, también a través de la educación informal y a través de los ejemplos, de las referencias como tú, Carolina, como todas las personas que estáis en medios de comunicación, en lugares, en espacios públicos, personas, mujeres, dando ejemplos de que podemos ser quienes queramos y que tenemos la misma capacidades y tenemos la misma dignidad como seres humanos. La educación es la herramienta transformadora y yo creo que por ahí y con ejemplos como este gran programa que tiene CNN con el que de verdad empatizo plenamente y desde la OI os agradecemos mucho que lo hagáis, pues pensamos que podemos avanzar y esperamos que avancen todos los países latinoamericanos y europeos y todo el mundo, por supuesto. Irune Aguirre Zaval, muchísimas gracias por la conversación, por la generosidad y por entregarnos y compartir con nosotros tus opiniones en este asunto tan, tan importante. Un abrazo a la distancia. Un abrazo a Chile, mucho ánimo en todo. Despedimos esta edición especial de Democracia, muchas gracias por acompañarnos revisando lo más destacado de nuestros contenidos. Hasta la próxima. ¡Gracias!